hola chicos como están la vez supertado y mire aquí estamos una vez más en donde son mi survival y bueno vamos a darle una oportunidad más al juego este vamos a intentarlo a ver qué tal nos da la cosa y pues vamos a entrar a lo que es por el stocker me llevo el cauter y el sabor esto la bazooka que está aquí a la mano la segunda arma lo ponemos aquí que la tenemos y ya está vamos a entrar a ver qué tal pues falta la llave y aquí está vamos para adentro estamos listos pues voy a intentarlo una vez más a ver si tengo suerte y pues listo vamos para adentro uy me falta algo no me faltó la sangre y la deje afuera no puedo salir maldita sea ya no puedo salir no puede ser dios no 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 Señores Se llenó la vida No tengo un Cora Vamos que si podemos Vamos que si podemos Vamos, vamos, vamos ay no maldito no no encerrate maldito si perro ven por mi pe vamos que si podemos muérete muérete se lo dije se lo dije maldito ibas a morir perro un día te vas a morir desgraciado lo maté perros yo sabía yo sabía yo sabía yo sabía que lo dije que le iba a hacer que le iba a hacer como hay que traer el cofrecito me estoy muriendo aquí está bueno vale o no valió la pena así que si es algo de esta vaina porque me estoy muriendo horrible no sé que no necesito la sanguinaria la cosa de este que es la bolsa de sangre y la escopeta pues no se dan cuenta me pegó como dos veces o tres veces nada más el chiste en sí es mantenerte activo pues cuantas dos días gasté hasta 19 de las verdes y se gastaba menos si hubiese usado la sangre está la armadura normal como se dan cuenta es la nivel 8 me dio esta tela me dio la gas azul la frecuencia de cierre y la caja de artefactos un activador de módulo verde verde en carga línea el spray neutralizador y pues estos cables con esta cosa que pues no gasté casi de ésta ésta sí se gastó bastante ésta me quedó como para hacerlo varias veces se gasta el cautelizador se gasta esto pero esto sí no es la vida si fue un poco rudo pero valió la pena pues un ratico esto porque te dan estos recursos resulta que acontece que estos son recursos para construir estas cosas que pues tuvieron que dejar al final porque el evento por más que dure mucho tiempo la gente no tiende a terminarlo tan fácilmente y pues el arma que se que te dan en si la objeto que te dan es para esta arma para que si no lo hace otra vez pues podrías construir esta y sería mucho más fácil con pasándolo con ésta pues claro está se crea la gloria incendiaria y que pues está bastante barra corrugada pero eso no es solo de menos es rudo y pues el bichito de éste pues que pasar ocho veces esto para poder que tengas un cofre nuevo bueno muchachos espero que les haya gustado el vídeo denle like si se me han suscrito comenten comparto un poquito de silencio pero fue rudo y primera vez que consiguió 2.500 puntos aquí que no me los dieron no sé por qué y antes de ir no puedes le doy el gran saludo de la ayuda que me dio nuestro amigo el chino taiwanés que se llama chen guayan que es el que me dio los grandes datos para poder pasar los sus créditos a él para si me voy un saludazo pues y hasta luego pues